Edición U, noticias de la UNCUYO 180 estudiantes extranjeros estudiarán en la UNCUYO durante el segundo semestre del año. Soy aquí para estudiar el Derecho durante un año, para aprender el idioma y otras cosas en Derecho en Argentina. Y por eso quería venir a Francia después y hacer un máster en Derecho Internacional. Para mí es mejor una grande ciudad y no la capital, porque es mejor para aprender un idioma y encontrar personas por un grande tiempo. La Universidad Nacional de Cuyo era una de las escuelas con las que mi instituto tenía un programa. Y la escuela yo la investigué y me pareció muy buena el nivel académico que ofrecen. Entonces decidí tomar la aventura de venir a estudiar. Esperanza de adquirir muchos conocimientos, aprender muchas cosas, adquirir la cultura de aquí. Y pues, más que nada eso, ganar conocimiento.